Te quedaste dormido en la playa con lentes y sin protector Algún día, algún día te vas a avivar Hablaste mal de alguien en un mail y sin querer se lo copiaste a todo Algún día, algún día te vas a avivar Abriste la ventana y se te voló todo Algún día, algún día te vas a avivar Te colgaste a hablar por teléfono y te olvidaste de lo que estaba en el horno Algún día, algún día te vas a avivar Algún día, algún día, algún día te vas a avivar